Porque este es un puente que nos quitaba el sueño, nos quitaba el sueño porque estaba tirado desde hace más o menos tres años. Terminando un trabajo en el puente Las Cañas, un puente que colapsó hace cerca de dos años, que el gobierno pasado lo dejó abandonado y donde tuvimos un problema hace cerca de un mes donde el paso provisional colapsó. Un mes después, atendiendo la solicitud de las autoridades locales, este problema ha sido solucionado de manera puntual para agradecerle de manera especial por la ejecución tan rápida de este puente de Las Cañas. Que sin este puente estábamos totalmente incomunicados. Gracias a Dios, esto es un logro grande del gobierno del general Loto Pérez Molina, es un logro grande del señor ministro de Comunicaciones que hoy lo tenemos acá. Como normalmente se atienden las emergencias en lo que va del invierno, las mismas se han atendido de manera inmediata, lo cual ha permitido que realmente en los meses que va del invierno no tengamos serios problemas de transitabilidad en las principales carreteras y en las carreteras departamentales de nuestro país.